Leo lo siguiente. Un informe privado con fecha del 11 de octubre del 2022, creado por el coronel Antonio Pérez Suárez, quien en ese momento ocupaba el cargo de vicepresidente de Comercio y Suministro y quien ahora está preso en esta razia contra la corrupción, señaló que PDVSA traspasó al Estado facturas sin cobrar de despachos de petróleo entre el 2019 y el 2022 por al menos 13.338 millones de dólares, así como un impago por parte de compañías controladas en ese periodo por los empresarios colombianos Alex Saab y Álvaro Pulido por alrededor de 1.500 millones de dólares. Esto lo publicó el pasado fin de semana Armando Info. Vamos a ahondar en el tema. De Armando Info nos acompaña en Bogotá Roberto Dennis y nos acompaña también, es un lujo poderlos tener y que complete el trío nada menos que Rona Rizquez, periodista de investigación, autora de ese libro extraordinario sobre el tren de Aragua. Rona, gracias por estar en el programa y Roberto, muchísimas gracias por acompañarnos. Sé que las damas van primero, pero el señor Alex Saab llama a que Roberto Dennis abra la plaza. ¿Qué nos dices de esto, Roberto? A ver, César Miguel, este escándalo de corrupción en PDVSA está en pleno desarrollo y se venía gestando desde al menos 2019. Y era esta práctica de entregarle el crudo, el petróleo intermediario, que se lo estaban llevando y prácticamente no lo estaban pagando. En esa búsqueda de información nosotros habíamos publicado hace unas semanas que las cuentas por cobrar de PDVSA rondaban los 8.400 millones de dólares. Pero este nuevo informe al que tú aludías y que está en el reportaje del domingo, lo que muestra es que esas cuentas parecen ser más grandes porque en octubre del año pasado se traspasaron deudas al Estado, que uno no sabe qué significa, pareciera que es una operación contable casi que para borrarte un plumazo en PDVSA estas deudas, estas cuentas por cobrar hasta 13.000 y tantos millones de dólares. ¿Y por qué el monto subió? El monto subió porque entre otras cosas nos encontramos deudas como las de las empresas de los señores Alex Saab y Álvaro Pulido. Esas deudas no estaban en el informe anterior que nosotros a medida hemos visto, sí están en este. Y ellos, al menos en 19 sociedades que yo tengo confirmado y demostrado que estaban operadas por ellos, aparecen en ese reporte de deudas con unas deudas que casi ascienden a los 1.500 millones de dólares. Como ves, las cifras son, digamos, de escándalo. A mí no me sorprende que ellos estén aquí porque sí recordará César Miguel en 2019 cuando se aplican las sanciones del Departamento del Tesoro a PDVSA. A los primeros que buscó Nicolás Maduro como cosa rara, pero habitual en él, fue a las señores Alex Saab y Álvaro Pulido para que empezaran a intermediar en la venta de petróleo venezolano así como en 2016 lo hizo con el tema de los clases. Y este es un poco, digamos, el hallazgo que encontramos en el reportaje al que aludías hace poco. Rona, te has especializado en cubrir eso que llaman el crimen organizado. Cuando se habla de un nivel de desfalco, de robo, de esta magnitud, ahí estamos topándonos con algo que se parece mucho a una mafia, a un crimen organizado. Por ejemplo, uno lee, esto no es frecuente, pero que uno lea una nota sobre el coronel Sánchez Pérez y, entre paréntesis, preso actualmente por corrupción, quien hasta no hace nada era muy poderoso, y es el caso de Hugo Cabeza y Pablo Maldonado. Estamos hablando de una circunstancia muy extraña. ¿Qué es lo que hay allí de verdad, según tu información, Rona? César, usaste la palabra clave en todo esto para mí. Mafia. Son estructuras mafiosas que están, o una de las mafias que está dentro del Estado venezolano, y que además lo confirmó en una de sus primeras declaraciones sobre este caso el propio presidente Nicolás Maduro, quien empezó a anunciar que, o sea, cada vez que hablaba de los detenidos, cuando empezó a hablar del caso, durante, o sea, en varias expresiones, utilizó justamente la palabra mafia. Mafia en el Poder Judicial, mafia en la Fuerza Armada, mafia en la principal empresa petrolera del país, PDVSA, mafia en las gobernaciones, mafia en las alcaldías, mafia en los ministerios, o sea, entonces estamos hablando de una gran mafia, estamos hablando de una gran mafia que opera en el Estado venezolano y que ha tenido su expresión de distintas maneras. O sea, esta es una de sus expresiones, pero justamente cuando mencionabas lo del tren de Aragua, esta es otra de las expresiones de esta mafia, que cuando empiezas a verla en lo pequeño está totalmente interconectada. Hay varias particularidades que me llaman la atención, o que creo que hay que destacar. Una es, cuando hablamos de que esta gente estaba vinculada al tema petrolero, una de las particularidades que yo encontré en el caso del... ... ...